Hola a todos y todas y bienvenidos a este vídeo que vamos a intentar ayudaros a entender el juego este trivial que os acabamos de subir a la web. Bueno, es un juego que es relativamente bastante fácil de jugar, lo único que puede tener alguna cierta dificultad a la hora de prepararlo, sobre todo porque es un pelín largo, pero todo hay que decir que es un juego que podéis utilizar durante muchísimos días o durante muchas sesiones porque nosotros, bueno, era con los alumnos lo pasaron tan bien que era interminable. Deciros que el juego viene ya totalmente programado, de hecho os voy a enseñar cómo funciona, es un juego que viene con enlaces inteligentes a diapositivas, por lo tanto yo si pulso en cualquier parte de la pantalla no pasa de diapositiva o toco algún botón, pero sí que funciona si pongo el ratón en los enlaces que están ya creados. Esto os lo enseñamos a crear gracias al vídeo de un alumno de uno de nuestros alumnos, pero si no ahora lo veréis cómo hacerlo otra vez. Bueno, en este caso una vez le damos al enlace nos encontramos con el menú principal, el cual por supuesto no funciona nada, salvo las palabras que nos llevan a los distintos menús con las preguntas. En este caso tendríamos el menú de lengua y accederíamos a la pregunta número 1 que está enlazado en este caso con la diapositiva 1 porque ahora os enseñaré cómo os hemos dejado todas las diapositivas enlazadas, pero si veis lo que no tiene es en ningún momento tiene fin. Bueno, como veréis está todo terminado, tenemos aquí los tres menús de diapositivas de lengua castellana, de matemáticas y de ciencias. Además, os hemos dejado las tarjetas de matemáticas de pregunta y respuesta, las tarjetas de lengua de pregunta y respuesta y las preguntas de science de pregunta y respuesta. Evidentemente todo esto es configurable y lo podéis cambiar a vuestro gusto. Además, tenemos que deciros que quizá vais a encontrar algo ciertamente nuevo y es que además aquí cuando veis añadir la diapositiva nueva, si queréis generar alguna otra, tenéis las diapositivas que nosotros hemos creado. Esto se hace editando la diapositiva maestra, pero bueno, es algo en lo que entraremos otro día porque si no el vídeo sería muy largo. Nuestra recomendación es que si queréis crear más de estas preguntas, lo hagáis en parejas, de tal forma que les podéis pasar a los alumnos, por ejemplo, seis preguntas de lengua y lo mismo podríamos hacer de matemáticas y science. Copiamos y acordaros que pegamos. Lo mismo haríamos con las de science, de esta forma. Así, si veis, tenemos seis, en este caso, que corresponden a tres preguntas y tres respuestas. ¿Por qué hoy creemos que es mejor copiar? Porque si copiamos ya nos respeta los propios botones que tenemos para acceder a la respuesta, que si veis es un enlace inteligente que nos lleva a la diapositiva, perdón, a la diapositiva siguiente en este caso, que siempre tendrá que ser la respuesta. Y además tenemos el botón de menú principal, de tal forma que éste siempre nos llevará a la diapositiva número 2, que como podéis ver, es el menú principal. De tal forma que esto se jugaría así. Nosotros haríamos la pregunta con los alumnos, les damos un tiempo prudencial para contestar, nosotros lo hacíamos con el crono del iPad, les poníamos un minuto o 30 segundos, en función de la dificultad de la pregunta, y chequeábamos la respuesta. Una vez hemos visto la respuesta aquí, sin tener que salir del keynote, podemos acceder al menú principal y volver a elegir. Luego os contamos cómo jugábamos. Bueno, una vez hayamos recibido, imaginémonos que... imaginemos... imaginemos... qué palabra tan difícil. Vamos a imaginarnos que estas son las respuestas y preguntas que nos han mandado nuestros alumnos. Esto es muy fácil, nos lo mandan por adentro para el ordenador y las pegamos en nuestra presentación maestra, digamos, ¿no? Y accedería al menú de castellano y simplemente tendría que ir enlazando las diapositivas en función de su nivel... perdón, los botones en función de su nivel con las diapositivas. Pues, por ejemplo, esta fácil sería la 6. Como os hemos contado en la entrada, solo tenemos que enlazar la pregunta, porque la respuesta automáticamente viene enlazada en esta diapositiva. Entonces, enlazaríamos esta, luego podríamos enlazar la 1, media a la 8. Si os dais cuenta, siempre son las pares y esta iría enlazada a la 10. Mi recomendación es que antes de hacer esto, cojáis todas las preguntas que os han pasado vuestros alumnos, las corrijáis y veáis si tienen algún fallo. Yo, como os he dicho, como había tantas preguntas, pregunta que estaba mal, se iba a la basura directamente, porque una de sus responsabilidades era hacer la pregunta correctamente, sin falta de fotografía y sin errores y que sus propios compañeros la corrigieran. Bueno, en este caso, lo que haríamos sería revisar primero las preguntas y saber qué número de diapositiva tiene cada pregunta. Esto lo podemos hacer en un papel, simplemente vamos apuntando los números de diapositiva que nos interesan en cada uno de los niveles. Pues, por ejemplo, en el nivel fácil tenemos la diapositiva 6, 18, 34 y 70. En el nivel medio tenemos la diapositiva 8, 18, 24 y 30. De esta forma es mucho más simple luego tener que estar en este menú e ir accediendo a cada uno de los botones que son estas flechas para poner la diapositiva. Nosotros nos hemos tomado la molestia de crearos ya todos los enlaces para que solo tengáis que darle al botón y cambiar este número de diapositiva. Es un proceso que quizás sin este truco es muy largo, pero bueno, si se corrigen y sabes exactamente el número de diapositiva a la que corresponde, es muy relativamente fácil de hacer. ¿Qué pasa si no he llenado todo este menú? Pues no pasa nada, lo puedo dejar así, quitando los enlaces o simplemente dejándolos, pero mi recomendación es que los que no hayáis utilizado, por ejemplo, este y este, os los carguéis. De esta forma os queda mucho más limpio y sabéis que estas preguntas siempre están enlazadas a algo. Ahora veamos cómo funciona. Estaríamos aquí, seleccionaríamos nuestra pregunta de castellano, iríamos a seleccionar el botón número 1, chequearíamos la pregunta y la respuesta. Y con esto volveríamos al menú principal. Lo mismo si vamos al 2, bueno, en este caso es muy parecido, pero como veis no tiene ningún misterio. Bueno, más cosas, más cosas. Ahora os vamos a explicar un poquito cómo jugamos nosotros. La mecánica de juego es bastante sencillo. Utilizábamos la aplicación de ruleta de Bert Sanchis, que es el creador de IDOCEO. A nosotros nos venía con el pack de IDOCEO y si no creo que tiene un coste de 2 euros o algo así. Entonces, esta ruleta estaba proyectada en doble ruleta en la pantalla. Tenéis un ejemplo de esto perfecto en la entrada. Además, les dábamos a los alumnos tres folios de los tres colores de las preguntas, en este caso amarillo, azul y verde, que eran donde debían contestar. ¿Por qué lo hacíamos así? Porque era mucho más simple que ellos contestaran allí de tal forma que nosotros controlábamos si lo que nos respondían era lo mismo que habían escrito, si no estaba picaresca de que algunos se copien de los primeros segundos que contesten. Y por último teníamos un crono en pantalla dividida que lo sacábamos solo cuando necesitábamos controlar el tiempo. Es una forma también de que ellos visualmente puedan controlarlo. Nosotros personalmente conseguimos hacernos con dos proyectores y entonces quedaba un poco más espectacular, pero se puede hacer con un proyector perfectamente, con el keynote en un lado y la ruleta en otro. De tal forma que giraba la ruleta una vez cada equipo y ahí ya sabíamos si la pregunta era de alguna de estas, es decir, si era de lengua castellana, de matemáticas o de ciencias. Y una vez accedíamos, perdón, estamos jugando, una vez accedíamos ya aquí, también nos decía cuál era el nivel de pregunta que necesitábamos. ¿Cómo sabemos las preguntas que ya hemos hecho para que no se repitan? Pues es muy simple. Nosotros lo que hacíamos era imprimirnos estas tres hojas en un papel, en un papel normal y corriente y con alta tecnología, que es un bolígrafo o un rotulador, íbamos tachando los números de las preguntas que los alumnos ya habían hecho. De tal forma los alumnos sabían cuáles no podían elegir y no repetíamos ninguna pregunta. Por último, está la forma de puntuar. Nosotros no generábamos ninguna puntuación, lo que viene a ser visual en la pantalla, pero sí que llevábamos un registro en un papel y ellos además se los iban apuntando en una hoja de registro. Lo más sencillo es una de dos o jugar con un punto por cada una de las preguntas acertadas por el equipo o se les puede dar un punto por cada uno de los niveles que hayan acertado. Quiere decir que si aciertan una pregunta media, se llevarán dos puntos, si aciertan una pregunta extrema, se llevarán cuatro puntos. Son las dos formas que a nosotros nos parecía más cómodo a la hora de puntuar. Y por último, deciros que es un juego que aunque parezca que lleva mucho rato de preparación, una vez nos van pasando las preguntas es ir apuntando nuestro papel y ir creando los menús. Los menús los dejamos todos creados en el Keynote para que no tenéis que hacer absolutamente nada, de tal forma que yo creo que en una o dos sesiones lo tenéis preparado para jugar. Engancha y os aseguro que tendréis que obligarles a irse al recreo porque nosotros nos estuvimos jugando con esto más de dos horas y estaban emocionadísimos. ¿Con qué contenidos jugamos? Nosotros jugamos con contenidos de todo el curso, como ya un poco os contamos además en la entrada, que creo que en ese caso hay más información ahí. Espero que os haya gustado, espero que no tenéis ninguna duda y en caso de tenerla pues por favor nos escribís un comentario en el vídeo y trataremos de responderos lo antes posible. Un saludo a todos.